Esto es otro instrumento que tenemos para autosanación y es una pirámide de Markován. Como esto lo tiene y literalmente hirviendo las energías, lo cual significa que tiene la cabeza demasiado caliente. Demasiado celular. Necesita bajar el volumen. Vamos a tocar esta vez que sale de la cabeza de ella. Muchos elementos fuego, muchos rojos, lo cual trae mucho mal humor y si es un exceso trae enfermedades mentales. Posiblemente procede mucho, ¿verdad? Dice que sí. ¿Qué sientes en la cabeza? ¿Cómo movimiento? ¿Movimiento? Todo está moviendo. Ahora estoy viendo los pétalos que son 1000 pétalos y no, son 1000. Incluso los pétalos grandes y borges, con los fracos que no los veíamos. No sé, no sé, no sé, no sé. Ella quiera pararse y decir ya. A mí esto me gusta mucho. Es lo que a mí me gusta. Eso es verdad. Oscar, me encanta la metafísica. Ya, 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 vamos a poder ir a trabajar. Esto está sentado en una marjada. Aquí hay que trabajar. Cuando usted se aline con su misión, es como jugar. tú te hiciste una cirugía, en la cadera, en la de la espalda, en la cadera, ok, vamos a ver si esto funciona ahí, entonces mira a ver si sientes algo, lo sé. Ahora si, ahí ya estoy en el nivel correcto, sientes algo, que sientes, que sientes, si esta parte no me duele, si esta parte no me duele, pero no, no, no hay gran movimiento ahí, hay pensamiento, pero no hay gran movimiento de energía, aquí sí, aquí sí, sale hasta aquí lo blanco, sale hasta aquí lo blanco, remancos inmensos, ok, ok, y ella está diciendo en su mente, a ver si está en contacto, ella está diciendo, Jesús, viste, viste Jesús, tú eres muy de Jesús, me encanta Jesús, me encanta Jesús, pero está diciendo Jesús, no viste 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 Jesús, no sé por qué está diciendo Jesús, pero eso no me está saliendo de ella. El mejor del tiempo, soy yo. Música Música Gracias. 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 Esto es otro instrumento que tenemos para autosanación y es una pirámide de cristal que le llaman la pirámide Merkava. Como esto lo tiene literalmente hirviendo las energías, lo cual significa que tiene la cabeza demasiado caliente, demasiado celular, ok, necesita bajar el volumen. Vamos a tocar esto a ver que sale de la cabeza de ella. Mucho elemento fuego, mucho rojo, lo cual trae mucho mal humor y si es un exceso trae enfermedades mentales. Obviamente ella no está en el proceso de enfermedad mental, pero posiblemente por ser escopio se frustra mucho. ¿Es verdad? Dice que sí. ¿Qué sientes en la cabeza? ¿Cómo? ¿Movimiento? Sí, se está moviendo todo. Ahora estoy viendo los pétalos del chakra corona que son mil pétalos, no veo los mil, pero sí veo pétalos grandes y gordos, color blanco que no los veía antes. Entonces ella quiere pararse y decir, ya, a mí esto me gusta mucho, esto es lo que a mí me gusta. ¿Eso es verdad? O sea, le encanta la metafísica. Ya, 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 vamos a ponernos a trabajar. Esto está sentado, no, 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 aquí hay que trabajar. Pero lo está diciendo con gusto. Cuando usted se aline con su misión, no es trabajo, es como jugar. ¿Tú te hiciste una cirugía en las caderas, en la espalda? En la cadera. Ok, vamos a ver si, no sé, si esto funciona ahí. Entonces, mira a ver si sientes algo, no sé. Ahora sí, ahí estoy al nivel correcto. ¿Sientes algo? ¿Qué sientes? Si esta parte no me duele para nada. Pero no, 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 no hay gran movimiento ahí. Hay pensamiento, pero no hay gran movimiento de energía. Aquí sí. Sale hasta aquí los blancos. Vete los blancos inmensos. Ok. Y ella está diciendo en su mente, a ver si está en contacto. Ella está diciendo, Jesús, ¿viste? ¿Viste Jesús? Tú eres muy de Jesús. Bueno, le encanta Jesús, sí. Le encanta Jesús. Pero le está diciendo Jesús, ¿no viste Jesús? ¿Viste? No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. Si tú le haces, no te lo haces. ¿Viste Jesús? No sé por qué estaría diciendo eso. Todas las líneas que esté abogado, puede ser espaldas. Amén. 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 Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy es un día sumamente importante en lo que es esta clase y mi habilidad de poderles enseñar a ustedes lo que es la medicina en el planeta, en lo que es el poder mantener el bienestar, el poder arreglar algo que está roto. Sea un negocio o sea un cuerpo o una mente. Me demoré un poco porque quería imprimir algo que nunca les enseño. Si ustedes me permiten un momentico y no les importa esperar un momentico más, voy a tratar de imprimírselo. Amén. 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 No sé exactamente dónde empezar, pero debo empezar con introducirme porque puede haber personas nuevas. Soy Frances Fox, soy especialista en visión remota. Comunicación entre especies, tengo todas mis habilidades desarrolladas porque desde niñita estuve en un programa de investigaciones secretas del gobierno americano, militar, con muchos científicos envueltos buscando el potencial humano. Que es exactamente lo que nosotros hacemos aquí, que son los superpoderes. Se decía que la ciencia había hecho después de sus experimentos y su conclusión es que el humano usa 3% de su potencial, de lo que es su mente. Bueno, la ciencia todavía no ha encontrado la mente, nosotros llevamos trabajando en la mente dos años, ella no lo ha encontrado, pero el punto es que decían el otro 97% de la mente humana es el potencial humano. Claro, tiene que ver con otras dimensiones, pero esa limitación, permíteme, para poderles imprimir esto porque les va a ser impactante a ustedes. Sí, creo que sí, lo va a imprimir. Permíteme, una cosita más. ¿Quieres venir? Ven, 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 ven. No, ok. Ok. Oh, mira, lo imprimió. Papel en blanco. It's not going to happen. No, no me lo va a imprimir. Ok. Entonces, desde otra encarnación, no, desde... Me desubiqué con el papel. Permíteme, déjeme recolectar. Estoy alineada con mi misión. Desde antes de nacer, decidí nacer en una situación sumamente difícil, sumamente fea. Todo para posicionarme donde estoy hoy. Todo muy sincronizado desde que nací. Un gran plan. Entonces, esta clase le puso un título interesante del chamanismo, que es la medicina original del planeta. Jesús era chamán. Quitaba los espíritus. Eso, el chamán tiene que ver con los... Quitar espíritus y con los elementos. Quitaba espíritus. Jesús empezó su tarea, Jesús, con un bautizo, que es elemento, usando el elemento de agua para purificar, etc. Entonces, llevo la clase de chamanismo, porque es la medicina original, al budismo tántrico, que es el tipo de budismo que yo aprendí, que tiene que ver con la magia, y empieza con el punto de vista de que eres un dios. Entonces, ya ese otro 97% de la mente, de los superpoderes, potencial humano, es tuyo, búscalo, vamos a trabajar con eso. Y el tercero, a lo galáctico, porque hay unas influencias galácticas que nos están echando a perder la salud, especialmente a los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, mis nietos. Y hay que saber esa influencia que es, yo iba a decir, relativamente nueva, no, porque los mayas tuvieron que lidiar con eso. Entonces, tengo una intención, sí lo puedo dibujar, Janet, pero es interesantísimo de que no salga. Bueno, ok. Voy, ustedes saben que llevo como dos años con ustedes diciendo que los mayas tenían información, que ellos hicieron su proceso de evolución elegantemente, más nadie lo ha hecho en el planeta. Y de que ellos tenían información para nosotros. Y resulta ser, por una serie de circunstancias, me di cuenta que esa información está en Guatemala, en lo que es la cuna de la civilización maya, que yo no sabía eso, que es un bahía que hay ahí, que ha estado escondido. Pero, ya nosotros sabemos, los mantristas, de que eso estaba escondido por una maldición, por un hechizo, donde mataron a 17 personas para anclar ese trabajo, esa magia negra. Y hasta poco es cuando empiezan a dar la importancia a los científicos. Desde poco estoy hablando de 40 años, pero no se le da la importancia que tiene porque se limitan a la dimensión física los científicos. Entonces, les voy a hacer un cuentecito sobre eso, que es el cuento más importante. Estaba mirando una charla de un científico de Smithsonian, Washington, D.C., que es el centro de la ciencia más importante de los Estados Unidos, hablando sobre esas ruinas mayas. Y ustedes saben que el signo más grande en la arqueología es qué le pasaron a los mayas. Todo esto tiene que ver con esta clase, ¿ok? No es un cuentecito, todo tiene que ver con esta clase. ¿Qué le pasaron a los mayas? Porque de un minuto para otro se desaparecieron. Entonces, lo comparan con Pompeii, que es el volcán que pudieron cuando desenterraron las personas, no sé cuándo fuese el tiempo, los romanos podían ver que obviamente las personas no sabían lo que les iba a pasar porque tenían la taza de café, la comida ahí mismo. Los cuerpos de las personas se veían que estaban corriendo para tratar de evitar el lava del volcán y no pudieron. Entonces, se acabó Pompeii por un volcán. Eso mismo pasó en el mirador en Guatemala con los mayas. Está la taza ahí, está el plato que tenía comida, pero no hubo volcán. No hubo tsunami. Obviamente estaba un valle. Entonces, inventaron una explicación que no tiene sentido y la explicación tiene que ver con el chamanismo y con cosas que estaban pasando, pero que si tú no tienes el lente amplio como yo les estoy enseñando a ustedes y el mío también se está ampliando más y está más profundo mi conocimiento de esto que les quiero dar a ustedes y que les estoy dando. Si tú no sabes de estas cosas, tienes que inventar unas explicaciones que el día que te enteras qué es lo que pasó de verdad, te quedas como una persona ridícula. El señor científico, muy respetado, habla muy bien, etcétera, dice que los mayas se desaparecieron de un minuto para otro porque les pasó lo mismo que les está pasando a la civilización de nosotros aquí en los Estados Unidos, el mundo moderno, que se llama conspicuous consumption, que significa que todo el mundo quiere más otro televisor, otro auto, una segunda casa. Quiere decir consumo, un exceso de consumo, querer más y querer que los demás sepan lo que tú tienes. Primera que eso suena ridículo aplicado a los mayas, pero bueno, esa es la explicación de este señor ahí en Washington, D.C. Pero él explicó su ejemplo de por qué los mayas estaban fuera de control y acabaron con su civilización. Obviamente este hombre no sabe nada del proceso de ascensión, de las dimensiones, de la evolución humana, entonces él no puede aplicar esa información. Lo que se queda es con un hueco en su cuento de qué le pasó a los mayas. Los mayas vivían en un pantano. En el mirador. Indios que viven en un pantano, eso no tiene sentido. Los indígenas le preguntan a la tierra. Se dice que es que le piden permiso a la tierra. Realmente le preguntan a los espíritus de la tierra si deben vivir ahí y los espíritus de la tierra le dicen esto no es un lugar bueno para ti. O si esto es un lugar bueno. Y entonces deciden si se van a vivir ahí. Los pantanos es donde madre tierra pone los espíritus que están volando por ahí, que no se han ido a la luz. El agua es muy ácido. Tiene que ver con espíritus que están intoxicados. ¿Dónde son los dos lugares que ponen las películas de horror? Cementerio por espíritu y pantano. Espíritu. Entonces, personas tan evolucionadas como los mayas, ¿cómo decidieron o se quedaron viviendo en un pantano? Ok. Esa parte no la sacó todavía. Ok. Pero ellos cogían esa tierra del pantano, la sacaban y lo mudaban para donde ellos iban a cosechar para que tuviera fértil. Ok. Y tenían cosechas buenas, etc. Ok. Un poco raro, pero todavía no se entiende por qué una persona con tanto contacto con la naturaleza y los elementos y todo este conocimiento básico decidieron vivir en un pantano. O se quedaron a vivir en un pantano. Eso no se hace si tienes conocimiento. Ok. Pero ellos hicieron otra cosa que dice este científico, y parece que todos están de acuerdo, que causó de que ellos se desaparecieran de un minuto a otro. Ellos, al principio, los pisos de todos sus edificios eran de lime. Se deletrea L-I-M-E. Ok. Es un tipo de piedra. Y sus pisos eran de esos, de una pulgada, dos pulgadas en sus casas, en sus templos. Pero a medida que fueron pasando los cientos de años, en vez de ser una pulgada o dos, era seis pulgadas, después era un pie, después era un pie y medio, después eran dos pies. O sea, el piso abajo de los pies de ellos terminaron siendo como dos pies de limestone. Es una piedra que se llama limestone. Entonces, la explicación es ridícula de que eso era dándose lujo. Mira, el piso mío tiene dos pies. Nadie, todo el mundo con dos dedos fientes diría eso no tiene sentido. Dime que el piso está más bonito, que tiene mármol, que tiene piedra. Limestone. Pero Francis Fox se acordó de algo. Pantano es donde están los espíritus. Ok. Yo espero que esté aquí la persona, la cuñada de la persona que me llevó un apartamento en Miami Beach. Hace muchos años, no, diez años posiblemente. Y tenía un espíritu en su apartamento, que era una masa, como miasma, una masa en la pared. Pero quería matar a su gato. La persona que me llevó no me creyó porque ella pensaba que los espíritus todos eran como la forma de un humano. No, yo tampoco me había encontrado con eso antes. Yo le dije, como hago siempre, siempre tengo que decir lo que veo. Ok. Le digo eso, no lo cree, me fui. Todo bien. Resulta ser que en Venezuela, y yo no estoy perdida, todo esto tiene que ver con chamanismo, y todo tiene que ver con que ustedes amplíen su lente y digan, esta noche y mañana, espérate, tengo que ver las cosas de otro punto de vista, con el lente más amplio. Porque cuando llegas a la causa raíz de las cosas, es mucho más fácil arreglar las cosas que trabajar con un síntoma. Ok. En Venezuela, entre Caracas y el aeropuerto, hay una carretera que tiene una cosa encima, como una baba. Ok. No, la mancha negra no tiene limestone, Estela. No. Espérate, déjeme terminar el cuento. No pongan nada ahí. Dos mil personas han muerto en ese pedazo de carretera por esa baba que le llaman la mancha negra. Lo que vi en Miami Beach era una mancha negra. En Venezuela, el gobierno, después de poner muchas cosas porque murieron tantas personas, lo único que controlaba eso era el limestone. Esa baba, igual que el de ese apartamento en Miami Beach, que tenía un espíritu que quería matar al gato de la persona, esas babas son espíritus, no con buenas intenciones. Eso era lo que estaban tratando de controlar los mayas cuando ponían limestone y más limestone y más limestone y más limestone. Alejarse de lo que es el pantano que están todos los espíritus y quedarse lo más lejos posible. Ok. Y que tiene eso que ver con que se fueron. Para hacer el limestone, tienes que quemar muchos árboles verdes, los jóvenes, los árboles jóvenes, y tienes que usar mucho fuego. Y acabaron con toda la jungla, con todo el forest que estaba alrededor de ellos y cambiaron el ecosistema. Eso todavía no explica por qué en esas ruinas se ve que las personas se fueron de un minuto a otro. Y se fueron de un minuto para otro porque se soltaron su presencia en la dimensión física, se fueron elegantemente a lo que es las otras dimensiones y ya no estaban en la dimensión física. La ciencia no te puede decir eso porque no creen en las otras dimensiones, aunque ellos dicen que hay 20 y comprobado 11. ¿Por qué se quedaron viviendo en un pantano? No lo sé. ¿Por qué fue en ese momento que decidieron todos irse como una civilización? No lo sé. Pero ¿sabe quién lo va a averiguar? Nosotros los mantristas. Nosotros vamos a averiguarlo. ¿Qué tiene esto que ver con esta clase? Limestone es el elemento tierra. Los espíritus no les gusta el elemento tierra. No tienen presencia en la dimensión física, que es lo que está asociado con el cuerpo físico, el elemento tierra. Balance de los elementos. No tenían suficiente tierra donde vivían y estaban tratando de agregar el elemento tierra con el limestone. Todavía con este cuento que les hago, todavía quedan muchos signos de interrogación. ¿Por qué decidieron en ese momento irse? Porque vivieron en un pantano. Porque muchas cosas. Pero eso lo vamos a averiguar y lo vamos a compartir con el mundo. Pero el punto es de que se han gastado millones de dólares en estas excavaciones, investigaciones científicas bien elegantes, con mucho poder y muchos aparatos y mucho de todo. Y nos están dando un cuento que no tiene sentido. Tiene un sentido de que por conspicuous consumption, por querer lucir más elegante que el demás, va a tener un piso de dos pies en vez de un pie. No tiene sentido. Pero uno tiene que aceptárselo porque ellos son una autoridad. Pero ustedes no tienen que aceptar ningún cuento que no tiene sentido. Si eso no tiene sentido, no tiene sentido. Falta información. Y cuando ustedes aprendan a aplicar la cuestión de los elementos, ustedes les va a cambiar la vida por completo y todo se va a aclarar. Permíteme que creo que el perro quiere entrar. Yo estoy, no, la otra parte del cuento. Tranquilo que todos ustedes van a ser parte de esta expedición, de esta aventura en la jungla de Guatemala. Resulta ser que después que de un minuto para otro se desaparecieron todos los mayas de ahí. No sé. Y los números míos, yo tengo mucho problema con los números por todos los golpes que tengo en la parte derecha de la cabeza. Así que puede ser que no hayan sido seis pulgadas, sino cuatro. Y puede ser que en vez de dos pies, el ancho, el depth del piso hayan sido un pie y medio en vez de dos. Esa parte me lo perdono. Pero como ciento y pico años después que se fueron todos, volvió un grupo de mayas. Y se quedaron ahí haciendo cerámicas. No volvieron a cosechar, no hicieron nada. Se quedaron haciendo cerámicas. Mira, es que me dan deseos de llorar. Vino un grupo pequeño a vivir solo en esa ciudad que dicen que es inmenso. Hacer cerámicas con hieroclífex. Yo dije, wow. Ahí está la información que los mayas querían darnos a nosotros para que nosotros pudiéramos hacer el proceso. Posiblemente hasta más elegante que ellos porque decidieron vivir en pantano. ¿Tú sabes dónde están esas cerámicas? Que son del cosmology de los mayas, que significa la ciencia de ellos teniendo que ver con el cosmos, lo galáctico. Que es la información que yo estoy buscando de ellos para la transición de nosotros. ¿Tú sabes dónde están esas cerámicas? ¿En un museo a 30 cuadras de donde yo vivo? ¿Cómo puede ser? ¿No puede ser? En un museo en Coral Cables, Florida. ¿Al lado de donde yo me... ¿Al lado de la peluquería? ¿Ok? ¿Qué les parece esa historia? Eso fue hace 5.000 años. Volvieron a la ciudad. Eso yo no lo sé, pero yo creo que nosotros como grupo lo vamos a averiguar. Volvieron solamente... Yo no hice este cuento y yo les voy a pasar ahora el link, cuando ya terminemos la clase, el link de la charla, que es en inglés, de este señor. Nada más que volvieron a hacer eso, cerámicas, pero las cerámicas con los hieroglyphics igual que los de Egipto. Una línea, otra línea, otra línea. Y era sobre cosmology. La ciencia de ellos, del cosmos. Nos estaban... Estaban preparando eso para el mundo y aparentemente para este grupo. No es mind-blowing. ¡Wow! Ahora, si yo no llego a ser tan curiosa, si esa mujer no me llega a invitar a su apartamento a las 10 de la noche, ¿qué espíritu tengo aquí? Le digo, así como una cosa, como una baba, y después no oigo lo de Venezuela y no voy atando los cabitos, no hubiera podido decir todo esto hoy. Así que mañana me voy a buceo y voy a ver los... Pero hay muchos signos de interrogación y seguimos con un grupo que va a ir a la jungla. Son tres días caminando o tiene que ir en helicóptero, se duerme en una tienda de campaña, o sea, es bien primitivo. El animal número uno de ahí, donde hay muchísimo, el jaguar. Interesante, fuerza. Chamanismo. Si eres chamán, tú preguntas, ¿y cuál era la necesidad? ¿No te daría un deseo de llorar? Es un cuento increíble. Y que todos ustedes lo van a poder verificar y los demás también. Por eso es que vamos a lucir muy bien. Chamán, el sombrero chamán que están aprendiendo aquí. Pisos, eso de que le digas al vecino, mira, el piso mío tiene un pie y medio de limestone, nada decorativo, y el tuyo nomás que tiene seis pulgadas. Limestone, ¿y por qué limestone? ¿Por qué una gente tan brillante quemaron todos sus árboles? Que creó un problema ecológico, porque necesitaban el limestone. Para mí, y yo no sé, para mí ellos tuvieron arreglos feos con los galácticos para que los galácticos les permitieran vivir. Para mí hubo una obligación de ellos, lo obligaron a que tuvieran que quedarse ahí y evolucionar junto a, junto con espíritus negativos. Y ahí se ve mucho arte que son cuadrado blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, como una cosa moderna. O sea, tenemos para registrar hasta por gusto, disfrutar hasta por gusto. Creo, y yo sé que van a gritar personas de que soy injusta, pero creo que esas investigaciones las vamos a hacer con este grupo en lo que es el chamanismo. Porque yo creo que esto es demasiado importante para ponerle un chat en YouTube. ¿Ok? Interesante. Y quiero limpiar eso lo más posible antes de que se vayan los que nos están representando, los que van a estar allá, para que, porque sigue siendo un pantano. Sigue siendo un pantano. Yo, oye, yo estaba como, oh my God. Bueno, mandé, yo no tengo nada de licor en mi casa. Y mandé a traer, que me trajeran licor de todo tipo. Me puse tan nerviosa, yo no tomo. Pero, o sea, cada rato me tomo un vaso de vino, me tomo una, una gin and tonic, pero, pero me puse tan nerviosa. Pero así es la vida. Y no es la vida mía, es la vida de ustedes también. Todo está sincronizado. Todo tiene un porqué. Hay un, no es un plan de Dios, es un plan de ustedes. Junto con otras personas con las cuales ustedes están peleando. Y yo igual, ¿ok? Y es posible que la pelea sea parte del plan. El punto es que hay una explicación para todo. Pero si llegas a la cuestión de entender lo que es el proceso de la vida y la situación de los elementos, todo te va a ser más fácil. El otro día yo hice, el martes, a las dos, un chat en YouTube. Pregúntale a Francis. ¿Cuándo terminé? Dije, esto se va a poner muy aburrido. Y me encantó el chat. Porque casi todas mis respuestas eran, hay un exceso de fuego. No, mi hijo está con cambio de carácter, está muy peleón. Exceso de fuego. Baja en la cuestión de las radiaciones. Ok. Entonces, la presión la tengo alta. Exceso de fuego. Haz el mantra del odio, te va a bajar el... Yo no sé cuántas cosas me preguntaron. Y todas las respuestas, no todas, casi todo era un exceso de fuego. Entonces, cuando baja lo básico, es mucho más fácil. Una cosa increíble. Entonces, él... Esta no es la gráfica, pero es cerca de la gráfica. Nosotros trabajamos con... El eje central, que es el santo grial, y las 72,000 cuerdas. ¿Ok? Pero, ignora estas dos líneas. Las cuerdas se dividen en cuatro cuadrantes. Una línea derecha aquí, entonces aquí una línea. Este cuadrante de cuerdas, tienen que manejan el elemento tierra. Este cuadrante, este cuadrante, no es la gráfica, no se imprimió. ¿Ok? Este cuadrante es el elemento agua. Este cuadrante es el elemento fuego. Y este es... El aire. Entonces, tú puedes diagnosticar tu vida, tu enfermedad, tus condiciones, con tu cuerpo. Yo no tuve reflejo en mi pierna derecha. Este es el elemento agua. Desde que tengo 14 años. Entonces, obviamente, tengo un problema con el elemento agua. Ah, bueno, pero eso es fácil. Eso tiene sentido. El elemento agua en metafísica son emociones. Yo tuve una vida. Trauma, 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 violación. Sin comida. Metí una caverna sin ver a nadie por semana. Trauma, trauma, emoción. Un elemento agua. Claro que voy a tener problemas en la cadera y la pierna derecha. Tiene sentido. Y eso es lo bonito de todas estas cosas que les estoy enseñando. Tiene sentido. Necesitas el mapa, pero el mapa es súper fácil. Eso es otra cosa con el chamanismo. El mapa es súper fácil. Los conceptos son súper fáciles. Son básicos. Pero ese no es lo bonito. Lo bonito es que es a nivel causal porque es a nivel de mente. Y la mente crea la realidad. Entonces, si tú trabajas con la mente y los elementos, tú estás trabajando a nivel causal, en cuál momento vas a ser súper eficiente en tus diagnoses y es lo que tú estás recomendando. Cuando la gente está muy frustrada, yo no lo hago porque yo los mando a que vayan a la playa. Este es el elemento fuego. Porque tienen demasiado fuego. Y en la medicina china, el agua apaga el fuego. Mira qué cosa más interesante aquí. Este elemento fuego domina la pierna izquierda. que canaliza la energía femenina de sabiduría. ¿Qué ha pasado en el planeta? Uno dice, pero la gente está bruta. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está el juicio? Se quemó. Se canaliza en esta pierna. Pero esta es la pierna del elemento fuego. Se quemó. Entonces, cuando alguien te dice, no, me lastimé en la pierna izquierda, ya tú sabes que eso fue un golpetazo a su sabiduría y también a sus energías femeninas. Yo no sé si les hice el cuento, pero cuando estuve en el Tibet, tenía 10 años, los monjes cogieron mi pierna izquierda y la pierna astral, no la física, la doblaron hacia atrás y lo amarraron. Que por años, cuando a mí me hacían sanaciones, la persona pasaba la mano y decía, pero yo no te siento la pierna izquierda. Yo no sabía. Yo dije, ok, no lo siento, pero ahí está, lo estoy viendo, pierna física. Ellos no sentían la pierna astral porque estaba doblado hacia atrás. Me dijeron a mí los monjes que la razón que lo hicieron era que yo estaba canalizando demasiado sabiduría y que yo no podía accesar esto hasta que yo fuera una vieja, porque antes de eso me podía causar mi muerte. No sé por qué, yo me imagino que ellos tenían razón, pero bueno, no hay que entrar en eso. O sea, ellos cogieron esta pierna, lo tiraron hacia arriba, lo amarraron aquí y yo no podía canalizar sabiduría. Pero tampoco pude tener amigos que ayudan porque esta pierna corresponde en el Feng Shui, amigos que ayudan. Ahora eso, esa parte de amigos no es chamanismo. Chamanismo es 10.000 años. El mapa Bagua que están viendo ustedes ahora, esto tiene solamente 3.000 años. Eso está metido en todas las cosas que yo aprendí que estoy compartiendo. Pero no voy a meter la medicina china ni los chinos en el título, pero cuando hay algo que ellos tienen que ustedes necesitan saber y que es sencillo, se los voy a compartir. Entonces, cuando ustedes ven el cuerpo de una persona, ustedes pueden saber qué tipo de problemas tienen, en cualquier momento ustedes van a saber qué tipo de solución. Esta invasión que tengo aquí, que por cierto está mucho mejor, esto, arrácate aquí, eso es una invasión de una experiencia sumamente fuerte, que está mil veces mejor, ¿ok? Elemento aire. Por ahí es donde entran los espíritus peores. Y he tenido que luchar con los peores espíritus porque he estado tan rota. Ahora, este aire, yo tenía que haber aumentado mi tierra, pero por ser canceriana, que corresponde al elemento, etc. O sea, no les voy a hacer todos los cuentos porque esto se demora, tú radico, a empezar a trabajar con estos mapas. Pero la próxima vez, mañana por la mañana, que alguien, ay, me di un golpe aquí, ¿qué parte del cuerpo? Y ustedes van a saber dónde ustedes, dónde ellos o ya están pasando trabajo o van a empezar a trabajar teniendo que ver con elementos. Y en cuál momento ese elemento, ustedes van a saber qué tiene que ver con tal cosa. Amigos que ayudan, elementos fuego. Poder personal, emociones, elementos, agua. Prosperidad. Hombre derecho. Hombre derecho. Tierra. Relaciones. Pareja. Y business, todas las relaciones. El aire. Me cansé. ¿Qué les parece? Pero más importante es lo de los mayas. El cosmology de ellos. Ahora quiero hacerles un cuento más. Me dan deseos de llorar, gritar, tirar cosas. Ustedes saben que todo el mundo estaba esperando el año 2012, 2012, el año 2012, diciembre 21, 2012, donde los mayas dijeron que el mundo se acababa. Y cuando no se acabó el mundo, todo el mundo dijo, ah, qué basura los mayas. No. Y todavía no entiendo cómo pudieron, cómo es que esa información, bueno, espíritus negativos. Diciembre 21, las dos de la tarde del año 2012, 2012, se alineó el hueco, agujero negro, black hole, sagitario A, totalmente con planeta Tierra. O sea, totalmente, o sea, ese agujero negro se movía, y planeta Tierra también, totalmente alineado a las dos de la tarde, diciembre 21, 2012. Hueco negro, un canal, un tubo. Planeta Tierra tenía ya destruido la puerta al infierno, el Brahmavara, por el accidente en el Golfo. Este agujero negro, su tubo de cloaca, se conectó con el inframundo del planeta, y por ocho minutos echó cloaca espiritual a planeta Tierra. Tan fuerte, los mayas lo sabían, cambió la vibra del planeta Tierra. Y los mayas dijeron, el mundo que conocíamos se acabó, se acabó ese día. Yo dije mucho sobre ese sagitario, ese hueco negro sagitario A. Y veo que en el internet muchas personas dijeron, esto pasó, pero nadie entendió bien, ni yo tampoco, hasta hoy. Pensando en la cuestión del cosmology. Busco sagitario A, y ustedes lo van a poder buscar ahora cuando terminemos. Sagitario A es un hueco negro que queda en el mismo centro de la galaxia. Y todos nosotros sabíamos que diciembre 21, 2020, planeta Tierra se iba a alinear con el centro de la galaxia. Pero nadie habló del hueco negro. Nadie. Nadie. Yo hablé de eso, pero sin entender. Y ese hueco negro está haciendo cosas raras ahora, que yo no tuve tiempo, porque fue un volumen de información hoy, que ya yo estaba ahogando, mandé a pedir licor. No mandé a pedir un trago. Cuatro licores distintos están en mi cocina ahora. De lo nerviosa que me puse, de la responsabilidad de esta información. Pero no estoy sola porque lo tengo ustedes. Y el grupo que se va a Guatemala. La cuestión es organizarnos para que el exceso de entusiasmo no echa a perder el mensaje. Entonces busquen ustedes sagitario hueco negro, black hole, sagitario A, y lean sobre eso, para que ustedes vean y digan, pero ven acá, ¿por qué a nosotros no se nos informó de esto? Sí se informó sobre el alineamiento de planeta Tierra con el centro de la galaxia, que también lo dijeron los mayas, y que se terminaba de formar la estrella de la vida y el árbol de la vida con la cual nosotros estamos trabajando con esto. pero planetario, no al nivel personal. Pero lo que se alineó aquí fue un hueco negro. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces creo que este grupo tiene una responsabilidad muy grande que no lo tienen que tomar. No estoy segura cómo manejar esto. Lo voy a discutir con varias personas porque no creo que lo deberíamos de hacer en un chat abierto porque entran, como yo digo, muchos turistas. Pero ya les digo y ustedes pueden mandar e-mails con sus opiniones. Podemos desviar esto. Que de todas maneras, les estoy enseñando shamanismo porque vamos a ir ahí a hacer sanaciones. Quiero limpiar eso lo más posible antes de que lleguen esta gente en enero. Nada más que busque el hueco negro y sagitario, ah, María, y ahí vas a ver que hay un movimiento ahí, una cosa que está dirigido hacia planeta Tierra. ¿Ok? Anyway, lo importante, teniendo que ver con esta clase hoy, volviendo a lo más mundano, que no es mundano, sin la información del shamanismo, sin la información de los espíritus y los elementos, esos cuentos que nos están haciendo, tenemos que aceptarlos. Pero no tiene sentido, ni, no hay ni que ser muy pensativo para decir un piso, de que tenga dos pies en vez de uno, y tú te estás dando, así, importancia con tu vecino. Eso fue lo que le pasó a todos los mayas. It doesn't make any sense. Y el hombre lo comparó con, y que ese, estaban en competencia, todo el mundo quería un piso, con todavía más limestone, y esa competencia causó la destrucción de la sociedad completa. Y yo iba a decir, no hay que ser científico para saber que es uno, es científico el hombre. No, sí, va a ser en privado, lo que no sé cómo, no es cuestión de que yo escoja a la gente. Este es un grupo bueno, pero me da como, como, no sé, no sé cómo organizarlo. Lo vamos a organizar, lo vamos a organizar ya. Pero, volviendo al tema de esta clase, todo esto que están aprendiendo, ya esta noche y mañana lo pueden, lo pueden aplicar y entender. Y entonces, después de eso vienen las soluciones. Aquí volvemos con el tema de los cristales. El jade, no tengo uno a mano, me llegó la máscara, me lo estoy poniendo en varias partes del cuerpo, muy bien. Todas esas piedras, ese elemento, tierra, aterriza. Cuando tú te enfermas, vamos a poner, cuando tú tienes, cuando tú te enfermas, tu conciencia se va de ese pedazo de tu cuerpo. hay un nivel de desasociación que está en el Padre Nuestro. Demasiado aire, no suficiente tierra. Cuando tú tienes un cáncer, donde está ese cáncer, tu conciencia se fue de ahí, porque ese cáncer, ahí tienes, no solamente el elemento fuego, tienes rabia, impotencia. Y como no quieres lidiar con eso y no quieres entrarle a grito a todo el mundo, tú haces así, ¿no? Te desasocias de eso. Ese pedazo de tu cuerpo se queda sin suficiente tierra, se queda con demasiado aire. Necesitabas agua. Quiero matarlo, míre lo que me hizo. Entonces, el cristal es tierra. Voy a levantarme a buscar el el jade para tenerlo en la mano. Ahoraужé. Ahora, voy a levantarme a buscar el control. Españé. Te desasocias de eso. Y ya no me hizo Continúa. Españé mucho y ya no me hizo Porque se quiera que se quiera 25 y ya no me hizo cuando yo le pongo esto a alguien en un lado en su cuerpo, empieza a revelarse los problemas que tiene la persona entonces empieza a como ponerse blanco y después alrededor de eso que tiene un problema, esa congestión esa whatever hay una energía de amor tengo que hacer unas gráficas de eso bueno el jade conecta con venus así que eso tiene sentido, pero el jade es tierra está aterrizando la mente en ese lugar donde estás enfermo aterrizando tierra menos pensamiento menos aire y enfría mucho más mucho menos fuego y me llegó el de la cara pero yo no lo estoy usando en la cara me estoy acostando encima de esto en mis riñones porque este era muy chiquito el tema tiene que ver con los elementos elemento tierra los riñones es demasiado agua yo soy signo cáncer agua tengo problemas en la parte de agua de mi cuerpo la pierna derecha y en los riñones me acuesto con esto estoy arriba de elemento tierra aumenta el elemento tierra los riñones se van sanando y si es jade empieza el amor no me acuerdo gráfico en lo que es imágenes pero era una persona que le dije que se acostara y le puse esto encima de la espalda donde yo sabía que tenía le pregunté donde tienes un problema me dijo aquí en el thorax se acostó le puse esto encima en seguida pude ver una congestión de este tamaño de fuego o sea tan violentamente molesto con una situación al nivel de chacra de corazón rabia y me dijo si tienes toda la razón le pongo esto y empieza se pone todo blanco y entonces alrededor de esa congestión que era inmenso había amor eran como unas bolas creo oye tengo que hacerlo es que he hecho demasiadas cosas entonces elementos los elementos de nuevo los espíritus no toleran el elemento tierra si tú estás aterrizado no vas a tener espíritus tú tienes espíritus vete a la playa baja el fuego vete a un parque por muchos muchos por cientos de años cuando tú te enfermabas especialmente de tuberculosis te mandaban al campo a unos hospitales que lo único que hacían eran a las 8 de la mañana te sentaban afuera en la naturaleza te traían tu almuerzo ahí y todo y a las 5 de la tarde te llevaban adentro una silla de ruedas te llevaban adentro te acostabas al otro día ese era el tratamiento sentarte en la naturaleza yo creo que de ahí es donde vino el elementos tus hijos están mal coge una manguera y tírele agua encima si están peleando y se acabó la pelea puede ser que se ponga a discutir con pero mami como me hiciste eso pero ya esa violencia fuera de control le tiraste agua encima del fuego de ellos y en la medicina china como les expliqué hay un dicho que se usa mucho el agua apaga el fuego las emociones apagan el fuego el agua físico apaga el fuego un chamán que escribió un libro interesante el hombre pobrecito pasó mucho trabajo un chamán de esos de Australia que era persona normal blanca whatever y se convirtió en chamán que cuando un niño está llorando o sea que se pone a llorar histéricamente a medianoche y ya gracias a Dios esto lo resuelve pero bueno que enciendas la manguera afuera agarras el niño y cruzas la manguera y el niño para llorar bueno tiene sentido con la cuestión de agua el agua apaga el fuego esos gritos de rabia ok me pasé de hora creo que no les voy a hacer una sanación esta noche porque no puedo comentarios no va a ser en privado va a ser en privado porque es que no es demasiado importante para tratar de complacer a todos y no todo el mundo todo el mundo tiene el derecho a una opinión pero no todo el mundo tiene la base para una opinión y se puede distorsionar cosas que no se pueden distorsionar porque esta es la información que le hace falta al planeta ok yo espero que le haya gustado la clase y espero que que todos estos cuentos ayudan a ampliar el lente de ustedes sí hay mucha información para procesar correcto el link del científico ok un segundito lo busco ahora mismo este es el colapso de la civilización maya súper interesante pero casi me caigo de la silla cuando dijeron que esas cerámicas estaban en un museo en Coral Gables así que cuando ustedes tienen lo que quieren entrarle a grito a alguien o no entiende por qué pasa esto quédense esperando porque la explicación les va a llegar mañana o de aquí a cinco años pero va a tener sentido la información lo importante para ustedes y esta clase es que esto siga ampliando ese lente que ustedes miren la vida de una forma totalmente distinto a un nivel causal que es el nivel de mente santo grial y las 72.000 cuerdas que usan los cuatro elementos para la creación de la realidad ok ok entonces permíteme un segundito verdad que sí que el portal mantrista está en Miami mañana por la mañana estoy en el museo wow ok entonces me voy a despedir y antes de la semana que viene les voy de todas formas no me siento que no les entregue a ustedes lo que tenía que entregarles porque lo que tengo que entregarles a ustedes es mucha información que aprendí en muchos lugares distintos incluyendo la información sobre ese sitio maya sobre la cuna de la civilización maya y como el entender los elementos los mayas entendían los elementos porque decidieron montar una ciudad inmensa encima de un lugar donde los elementos no estaban balanceados donde había demasiado agua ok no suficiente tierra porque decidieron eso no tiene sentido eso tiene que haber sido un arreglo que ellos hicieron algo y eso lo vamos a averiguar puedo tomar fotos en un museo si mira lo voy a hacer margarita no se me hubiera ocurrido yes yes hay muchísima información sobre el sitio me despido y no sé cuántos son estos y yo sé que es dinero and I'm so sorry que no se pueden regalar pero esto poniéndolo en la parte detrás del hígado y adelante del hígado vamos a ganarle a Orión con su ok bye y y y y